Bien, bueno, yo soy Gonzalo Dennis del proyecto Franny Glass y quiero invitarlos a todos a que no se pierdan el domingo 17 de julio el festival Montevideo Sound City, donde van a poder ver un montón de cosas interesantes y bueno, encontrarse con gente, pasar un buen rato y con música y con otras cosas también.